Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo está el ánimo de Guadalajara? Los invito a que nos pongamos la camiseta del PAN, la camiseta de los ciudadanos y la camiseta del que será el próximo presidente municipal de Guadalajara. Beto, 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 Beto. Que se escuche fuerte, ¿quién va a ser el presidente municipal de Guadalajara? Beto. Que nos escuchen los del frente, ¿quién va a ser? Beto. Que se escuche fuerte, ¿quién va a ser? Beto. Vamos, vamos por un gobierno que mira a la gente de frente, vamos por un gobierno que sirva a la gente y no un gobierno que solamente se mire en el espejo para peinarse el copete. Vamos a romper las cadenas de la complicidad y de la corrupción que han llegado a la zona metropolitana de Guadalajara, a través de los gobiernos del PRI, en Guadalajara, Zapopan y Tonalá. Vamos a recuperar nuestras calles, vamos a recuperar nuestros barrios y nuestros parques, de quienes se han apoderado de ellos y se los han entregado a la delincuencia. Vamos a sacar al PRI de Guadalajara. Ya basta, ya basta de funcionarios corruptos que desvían los recursos públicos para sus campañas y sus bolsillos. Ya basta de gobiernos que piensan simplemente en ellos. Ya basta de gobiernos no comprometidos y que únicamente pintan los parques, nuestras plazas de rojo. Vamos a sacar al PRI de Guadalajara. Ya llegó, ya está aquí, el que va a sacar al PRI. Ya llegó, ya está aquí, el que va a sacar al PRI. Ya llegó, ya está aquí, el que va a sacar al PRI. Vamos por gobiernos honestos. Vamos por alcaldes con valores y trabajadores como Alberto Cárdenas, que lo ha demostrado en cada puesto público. Vamos por gobernadores como Fernando Guzmán, que es una persona honesta y con valores. Vamos por un alcalde con experiencia como Alberto, que lo ha hecho bien en el gobierno del Estado y lo ha hecho bien en cada puesto que ha desempeñado. Y para eso, señores, veto, 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 veto. Señores, tenemos un gran reto, un gran reto que queremos compartir con los ciudadanos. El reto de seguir construyendo un mejor México. El reto de tener un mejor país, un mejor Estado y una mejor ciudad. Un reto de seguir construyendo oportunidades para todos. Un país con mayor seguridad, con mayores empleos, con mejores salarios. Tenemos que dejar atrás ese México sin futuro, ese México sin oportunidades, ese México de intolerancia, de corrupción, de las crisis y de las devaluaciones. Pero para eso, para eso necesitamos hacer un pacto con la sociedad. Un pacto donde salgamos a las calles, donde toquemos las puertas, donde lleguemos a cada rincón y llevemos el mensaje de acción nacional. Tenemos todo para arreglarlo. Tenemos partido. Tenemos una propuesta que se construyó de la mano de los ciudadanos. Tenemos los mejores gobiernos, desde Vicente Fox hasta Felipe Calderón. Y claro, tenemos a los mejores candidatos. Tenemos a Josefina Vázquez Nota. ¡Josefina! ¡Sina! ¡Josefina! 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 Una mujer con valores, una mujer con experiencia y entregada. Pero sobre todo, con palabra de mujer. Y estoy seguro que las mujeres van a hacer la diferencia en este proceso electoral. Tenemos al mejor candidato gobernador, Fernando Guzmán. Un hombre con experiencia. Fernando, 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 Fernando. Un hombre con experiencia. Un hombre con valores. Un hombre de familia. Que va a construir junto con ustedes un mejor Estado. Un mejor Estado para todos y no solamente para unos cuantos. Y sin duda, quien será nuestro presidente municipal, Alberto Cárdenas, de la mano de los ciudadanos, de la mano de los panistas, llegará a la presidencia municipal. Construyamos un pacto, un pacto con la sociedad para que Alberto sea el próximo presidente municipal. ¡Veto! 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 Estoy seguro que el próximo primero de julio, con el esfuerzo, con la casta de los panistas, con la fuerza de los ciudadanos, Jalisco y México se pintarán de azul. ¡Que viva Acción Nacional! ¡Que viva México! ¡Que viva! ¡Viva Jalisco! ¡Que viva Alberto! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí el que va a sacar al PRI! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí el que va a sacar al PRI! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí el que va a sacar al PRI! ¡Alberto, estoy seguro que con tu trabajo y el apoyo de esta gente vamos a recuperar a Guadalajara para los ciudadanos! ¡Gracias! ¡Gracias por tu esfuerzo y gracias por tu dedicación! ¡Esta gente cuenta contigo y sabemos que Guadalajara cuenta contigo! ¡Alberto, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Un fuerte aplauso a nuestro líder estatal, Miguel Monraz! ¡Gracias, Miguel! ¡Distinguimos la presencia también del coordinador de campaña de Josefina Vázquez Mota en el Estado de Jalisco, Diego Monraz! ¡Diego, bienvenido! Amigos y amigas, llegó el momento que todos están esperando. Le pedimos al hombre que va a recuperar Guadalajara que pase aquí al frente a dirigirnos un mensaje, un mensaje de esperanza para nuestra querida Guadalajara. ¡Beto! 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 ¿Cómo están? ¡Beto! ¡Listos para ganar! ¡Qué felicidad! ¡Qué gusto! De ver este ambiente de triunfo, este ambiente que nos ha llevado a históricas victorias en Jalisco. Plaza llena, corazones ardientes y unidos y convencidos de que traemos la mejor oportunidad, propuesta. Muchas gracias a todos por su esfuerzo que han hecho para estar a esta hora. Lo valoramos y sabemos que contamos con cada uno de ustedes. Hoy estamos aquí porque queremos recuperar Guadalajara y sacar al PRI de Guadalajara. Estamos aquí porque queremos vivir mejor, porque queremos una Guadalajara diferente, una Guadalajara que recupere su alegría, la esperanza y la tranquilidad. Me hubiera gustado mucho que estuviera la futura Presidenta de México. Nos hubiera gustado que nos acompañara para que recibiera de nuevo el cariño y la entrega de la gente de Guadalajara y de todo Jalisco. Que sintiera muy cerca su compromiso, el compromiso de todos para continuar apoyando duro su campaña. Desde aquí, desde el corazón y alma de la mexicanidad, sigue adelante, Josefina. Tus valores, tu confundencia y valentía están por encima de todos los demás candidatos. Que nada ni nadie te detenga. Como lo has dicho, paz, derecho y no te quitas, Josefina. Sigue moviendo almas y corazones en todo México, convenciéndonos de que somos la mejor opción para gobernar. María José, dile a tu mamá que aquí en Jalisco, aquí en Guadalajara, no van a ganar los jopetones. Vamos a ganar los azules y vamos a hacer que gane ella también. Fernando, gracias por acompañarnos en este arranque en donde cada día más jaliscienses se convencen de tu propuesta. Estamos seguros que serás el próximo gobernador de Jalisco, el cuarto buen gobernador de Jalisco. Seguiremos haciendo equipo en las duras y maduras, como desde hace ya muchos años. Creemos en tus sólidos valores y en tu firmeza para gobernar. Eres el candidato que garantiza mayor seguridad a todos los jaliscienses. Con tu experiencia y honradez, avanzaremos más. Con tu experiencia y honradez, Jalisco seguirá mejor. Sería mejor, con tu experiencia y honradez, habrá más empleos y más transparencia, Fernando. Sigue recorriendo Jalisco y vamos con todo. Hasta la victoria contigo, Fernando. Amigos, en esta campaña continuaremos promoviendo, presumiendo y defendiendo los logros de Felipe Calderón y Emilio González. Dos baluartes para esta campaña en Jalisco. Los panistas hemos acreditado ante el mundo y ante los mexicanos que sabemos gobernar mejor. Que hemos encontrado mejores estrategias.